Estuve reunido con dirigentes importantes del Club Deportivo y Cultural Los Ríos acompañado de dirigente nuestro en ese lugar como el compañero Eugenio Antonio Reyes, que le dicen Jevito y la compañera Ana Silvana Cruz, que nos informaron en una reunión que sostuvimos con varios comunitarios de Los Ríos la gran preocupación y una especie de pánico, de temor, de incertidumbre que afecta a esa comunidad con lo siguiente En el lugar hay un polideportivo que se llama De Los Ríos que fue construido en gran parte en la administración del presidente Hipólito Mejía y llegó a construirse como en un 70% Los comunitarios han recibido la visita de ingenieros que hablan a nombre de que están mandados por el gobierno donde le están planteando, como dicen ellos, tumbar el polideportivo para construir unos 50 apartamentos Como hablábamos ahorita con el tema de fideicomiso ahora andan algunas personas buscando terreno para en función de eso querer hacer apartamentos y ese tipo de cosas Entonces, con estas informaciones los directivos de ese club en el mismo polideportivo han hecho la denuncia de esa preocupación y ellos revelan lo siguiente En ese sector ahí viven cerca de 60.000 ciudadanos Ahí convergen uno ellos le llaman uno 19 sectores o barrios que practican deporte practican actividades deportivas y culturales y la comunidad está en pie de lucha denunciando, pidiéndole al presidente Luis Abinader y a los funcionarios del Ministerio de Deportes y todo el gobierno a que vayan a auxilio de ellos Primero, para evitar que se cometa esa barbaridad de eliminar el polideportivo y segundo, planteando que lo que se debe hacer es terminar el polideportivo y yo creo que este llamado tiene que ser atendido por el gobierno porque si queremos enfrentar la delincuencia si queremos ir en ayuda de los jóvenes si queremos ayudar a la cultura, al deporte pero ven acá lo que está construido lo que tú tienes que hacer es terminarlo pero no hay que eliminarlo y ustedes me preguntarán pero ¿y habrá otro sitio donde poder hacer los apartamentos? Sí, los comunitarios también le dicen que hay otro sitio porque se habla de que para beneficiar a algunos afectados de la famosa tormenta Laura que ellos califican que son unas 6 o 7 familias nada más pero quieren hacer apartamentos como en cantidades de 50 la cuestión es que en ese barrio hay un pánico hay un temor, hay una incertidumbre hay una gran preocupación de esto y yo quiero que el menor nuestro director técnico aquí nos ponga un video donde ellos hicieron ahora, la semana pasada una rueda de prensa y denuncian esta situación y ahí ustedes van a ver hablando al presidente del club al señor Basilio Hotel Méndez que es el presidente está también el licenciado Santiago Rosado que es secretario general la propia compañera Ana Silvana Cruz que es vicepresidente y está también el licenciado Carlos Manuel Pérez que es secretario de finanza ellos dieron una rueda de prensa en el mismo local denunciando la situación por favor menor ponlo ahí para que podamos verlo y escucharlo su denuncia Estamos aquí reunidos en lo que es el multiruso de los ríos y decimos de los ríos porque no solamente es la ayuda de los ríos sino los nacionales sectores que componen lo que es esta gran comunidad estamos aquí porque este pueblo deportivo el multiruso que vamos a llamarle fue iniciado en el 2001 y es la fecha que aún no ha sido posible terminar pero sí lo que nos preocupa y nos duele es que ahora en vez de intentar terminar este pueblo deportivo lo que tenemos es una amenaza es que lo van a destruir para construir el apartamento entendemos que eso es un crimen de desafío destruir una institución deportiva para construir el apartamento pero es bueno que vean que esto no es simplemente como el ingeniero dijo Tereza Novaldío sino que aquí hay deportistas de todos los sectores que convergen para practicar el deporte esta es una institución que está activa que está viva y que lo que necesita es que el gobierno nos tome en cuenta y que ponga su oído en el corazón de esta comunidad y termine con lo que es este multibus por lo que pedimos formalmente el presidente de la actividad como podemos como podemos ahí ver la denuncia que hacen los directivos del club deportivo y cultural de Los Ríos es una denuncia atendible o sea tú tienes esa comunidad en un estado de incertidumbre de pánico y dice a ver acá nos van a eliminar este multibus y ustedes ven ahí los muchachos del barrio platicando entonces tú en vez de auxilio de ellos lo que los da es amenazando y yo creo que se requiere que las autoridades del gobierno el mismo ministerio de deporte el mismo la misma presidencia de la república vaya donde esa gente y hablen con ellos por lo menos devuelvan la tranquilidad de los primeros y segundo ponerse de acuerdo con ellos que es lo que falta para concluir ustedes ven lo que estamos hablando cuando ustedes ven el manejo de un presupuesto que no tiene sensibilidad social porque fíjese fíjese esa demanda de esa gente en un barrio que es de aquí de la capital de los ríos donde hay tanta gente donde hay tantos jóvenes que no tienen donde ir a practicar por ejemplo ese tipo de deporte entonces ahí es que uno dice y quien estaría detrás de eso de hacer construcción una edificación mira yo le preguntaba a ellos que donde venía eso y me dice mira Héctor no es ese solo caso aquí han aparecido unos ingenieros que viven aquí ubicando terreno y que para valerse de la figura esta que tiene el estado ahora de la alianza público-privada y el fideicomiso para hacer proyectos oye bien pero yo no me opongo a que como digo yo yo no me opongo a que la gente haga proyectos de vivienda y lo que sea está bien ahora este tipo de comportamiento es que uno no lo entiende como tú una estructura que es un polideportivo que le está dando un servicio a la comunidad en condiciones precarias tú lo que lo quieres eliminar en vez de acondicionarlo porque ese es uno de los problemas que nosotros hemos visto como una debilidad de la política esta de lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana si tú no llevas la cultura ni llevas el deporte a los jóvenes como diablo tú vas a combatir la inseguridad que estamos y la delincuencia o sea el deporte y la cultura es una de las acciones que tú tienes que llevar para enfrentar esa situación entonces cuando uno ve denuncias de este tipo uno se sorprende porque si tú me dijeras a mí bueno es una inversión en millonaria de miles de millones de pesos pero esos son cheles comparado con lo que está manejando el estado y recuerde lo que yo le dije el otro sábado del caso aquí del callejón de la Inver con la señora Iris Martínez también de San Carlos de San Carlos de una escuela que está dedicada a la capacitación de jóvenes y de mujeres que también está abandonada entonces tú dices pero ¿dónde están nuestras autoridades? porque ¿cómo es posible que aquí que es un aspecto cultural? yo se lo acabo de denunciar en San Carlos y aquí estamos ya cultural y deportivo y deportivo otra situación yo creo que las autoridades tienen que cambiar fue enfoque y nosotros quisimos aprovechar este espacio caminando por estas comunidades para denunciar estas cosas porque yo creo que esto le hace bien a la comunidad le hace bien al país y le hace bien al mismo estado porque tú tienes que ir a un siglo de la gente lo que decía Obiel ahorita aquí estamos viviendo en dos países el que nos presentan en los medios de comunicación que parece un paraíso y esa realidad que estamos viviendo con los pequeños problemas que todos esos pequeños problemas hacen un problema grande claro como en esa comunidad yo quiero que ustedes vean en la actitud que esa gente me comunicaba que me dijeron esto nosotros queremos que tú te hagas eco de esto porque a ti la gente te oye, te escucha y queremos que tú nos ayude en esto que hable de esto porque estamos aquí muy preocupados y están muy alarmados y están dispuestos a hacer